Bueno, yo lo veo con mucha preocupación, la verdad quisiera que tengamos más tiempo para poder explicitar la arbitrariedad de la ley, es una ley que más que de protección de glaciares, es una ley de prohibición de la minería, obviamente las voces que se escucharon son las voces precisamente de las provincias precordilleranas. Yo recuerdo un diputado haber dicho, pero entonces ¿qué hacemos nosotros si solo tenemos piedras? La verdad, cada provincia tiene su realidad, nosotros tenemos precisamente minerales bajo la tierra y somos los más interesados en no dañar precisamente ni el ambiente preglaciar, ni tampoco la zona de glaciares, ni tampoco ninguno de los recursos naturales porque aquí vivimos si hubieran nuestros hijos. Entonces el hecho de haber aprobado este proyecto a nosotros nos da mucha intranquilidad, primero porque se están vulnerando, si se quiere, creo que este es el término correcto, lo que tiene que ver con las atribuciones de cada provincia respecto a sus recursos naturales, esto lo dice la constitución. Y por otro lado tenemos una ley general del ambiente, yo creo que es la única producción que tiene una ley específica sobre la producción, que es el caso precisamente de la minería. Y por otro lado haber escuchado en el recinto de quienes no conocen esa realidad, bueno, expresiones como decir que algunas personas, algunas mujeres se habían vuelto hasta dementes por contaminación, o sea, realmente cosas absolutamente sorprendentes por no adjetivarlo de otra manera, que indudablemente hablan del desconocimiento de lo que tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales, pero también con el crecimiento y el desarrollo regional del país de cada una de nuestras provincias. En lo propio me toca puntualmente por Catamarca.